Somos solo en toda la vida, toda la vida somos juntos también. Con la gente, las plantas, luz, aire, la tierra, agua, fuego, alguien. Con la gente, las plantas, luz, aire, la tierra, agua, fuego, alguien. ¿A dónde se va el tiempo, querida? Quiero dar contigo la vida, el valor. Disfrutamos, entendemos, celebramos, vivimos para siempre la vida del amor. Somos solo en toda la vida, toda la vida somos juntas también. Con la gente, las plantas, luz, aire, la tierra, agua, fuego, alguien. Con la gente, las plantas, luz, aire, la tierra, agua, fuego, alguien. ¿A dónde se va el tiempo, querida? Quiero dar contigo la vida, el valor. Disfrutamos, entendemos, celebramos, vivimos para siempre la vida del amor. Disfrutamos, entendemos, celebramos, vivimos para siempre la vida del amor. Para siempre la vida del amor. Para siempre la vida del amor. Disfrutamos, entendemos, celebramos, vivimos para siempre la vida del amor. Disfrutamos, vivimos para siempre la vida del amor. Disfrutamos, vivimos para siempre la vida del amor.